Una investigación liderada por la Universidad de Granada estudia la influencia de la altura en el entrenamiento de la potencia muscular y su transferencia al gesto técnico en el judo. Para ello, judokas internacionales se han desplazado al centro de alto rendimiento de Sierra Nevada. Tratar de constatar la entrenabilidad de la fuerza rápida en condiciones de hipoxia real moderada. La investigación espera confirmar que con el entrenamiento en altura se puede conseguir más rapidez en los movimientos de elevado componente explosivo. El hecho de entrenar en altura real, no altura simulada, podría tener una ventaja interesante desde el punto de vista de que deberían ser capaces de realizar el gesto técnico a una mayor velocidad. Para los entrenadores esta investigación puede suponer un importante apoyo a la hora de mejorar el rendimiento de los deportistas. Ilusionados con este proyecto, si realmente salen los datos como esperamos que salgan, aumentar un 10% la potencia, pues la verdad que a mí como entrenador va a ser muy satisfactorio. En la investigación, este grupo de judokas vive y entrena en altura en el CAR de Sierra Nevada, mientras otro grupo hace lo propio a nivel del mar en Valencia. Ambos grupos realizan el mismo entrenamiento para comprobar el efecto en la altura en diferentes variables, como las aceleraciones y velocidades transferidas a algunos gestos técnicos. Al principio, nada más llegar, dábamos tres pasos y ya nos faltaba el aire, pero poco a poco, con el paso de los días, hemos notado que hemos mejorado bastante. En el estudio de potencia de piernas hemos notado grandes cambios a la hora del levantamiento de peso. Este proyecto, denominado High Power, se desarrolla en colaboración con la Universidad Eslovena de Ljubljana.